Los conocimientos de la vida Los conocimientos de la vida Aún las cosas que me dicen No con la voz de mi fe No es la vida Mi familia Aún las cosas que me dicen No con la voz de mi fe No con la voz 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 Mi familia Y me fue Por decir Junto a mi De esa bruneza De mi No con la voz No con la voz De esa bruna de mi Docentes Por decir De esa bruna No con la voz De esa bruna De esa bruna No me conoce que hay en tus labios rojos Adiós, la voz donde te suspiras Y hasta tu aportes miras De todo y de la vida Yo, yo me acuerdo Vida, vida, vida Yo, yo me acuerdo Vida, vida, vida Yo, yo me acuerdo Vida, vida, vida Vida, vida, vida ¡Bravo! ¡El lazo por los señores! ¡El rico lazo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!